Felicidades, acabas de encontrar un vídeo en el que vas a mejorar tu conexión entre un 20 y un 90% sobre todo para jugar a consolas y en PC también vas a poder mejorar un poquito y en este caso para el canal en concreto jugar más fluido a FIFA me estáis reportando muchísimos errores de conexión, de problemas de latencia y ya sabes que aunque tú seas más bueno, si tu rival tiene una conexión mejor va a jugar mucho mejor que tú porque va a girar más rápido, va a disparar más rápido vas a por ejemplo en FIFA los rebotes te lo vas a llevar siempre que tengan una mejor conexión porque tus jugadores reaccionan antes, así que hoy venga mejorarte la conexión al FIFA, a tu consola y en algunos juegos de PC también. Primero de todo, sobre todo tenemos que tener unos adecuados patrones de configuración y además tenemos que tener la herramienta buena para jugar, como diría el Choca esto no es sólo un juego, así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si te lo puedes permitir, deja de utilizar un televisor o un monitor normal y cómprate un televisor monitor gaming de un milisegundo de respuesta, te voy a dejar el que yo tengo, que a mí me funciona muy bien y encontraréis que este monitor es el que utilizan la mayoría de jugadores competitivos ¿Dónde vais a tener el enlace? en la descripción del vídeo, en primera fila os voy a dejar tres o cuatro enlaces de las cositas que vamos a utilizar y luego aparte vamos a entrar en profundidad a ver cómo funciona. Una vez que ya tengas tu monitor entra a tu configuración de consola o juego y pon los FPS a 60 y pruébalo a ver si con la tasa de refresco estable a 60 te va más fluido que muchas veces siempre abusamos de intentar configurarlo gráficamente lo mejor posible, todo lo que tú veas mejor posible a la hora de visual te va a perjudicar a ti a la hora de rendimiento de juego a no ser que tengas una super máquina entonces si tenemos un monitor de un milisegundo de respuesta y tenemos una buena configuración vamos a mejorar bastante ¿vale? otra cosita que a mí me mejoró muchísimo sobre todo en play 4 fue cambiar a este mando a este controlador que es un mando especialmente hecho para igual que el monitor de un milisegundo de respuesta esto es exactamente igual tiene la misma importancia un buen monitor como un buen mando en play 5 no se nota mucho en pc si se nota muchísimo deja de utilizar mandos normales o mandos antiguos el mando de play 4 ya está un poquito anticuado la tecnología sobre todo del primero que salió se nota mucho y este mando va muy bien además tiene aquí una especie de botones extra en la que puedes configurar mediante un programa ponerle dos combinaciones de botones por ejemplo el tiro de calidad o a la hora de construir en un juego o lo que sea puede grindear aquí dos botones en uno vale o sea le da aquí es como si le dieran a dos botones la que tiene dos aquí y otros dos en esta parte pero que además tiene por si te notas que el mando es muy pesado el mando es muy ligero aquí tienes para ponerle pesas y equilibrarlo eso es una locura otro problema ya que enseño el mando es que siempre jugamos por comodidad por bluetooth deja de jugar por bluetooth juega con el cable que te trae el mando y además configurarlo para utilizar el cable porque muchas veces incluso teniendo el cable el mando automáticamente se conectó se conecta por bluetooth le da preferencia en play 5 es muy fácil en play 4 pues más o menos pero siempre muy importante eso vale jugar por el cable en este caso si te compras en concreto vas a tener que jugar obligatoriamente por el cable no tienes que configurarlo en fifa en concreto os enseñe un vídeo de para jugar con gente cerca de tu entorno vale para no jugar con gente muy lejana que esté a lo mejor más pobrecida porque tenga los servidores más cercano entonces te voy a dejar el enlace también a ese vídeo para que puedas configurar para jugar con gente que tenga tu nivel de conexión porque si juegas con gente superior en conexión estás en ventaja a la hora de jugar siempre otra cosita igual que el bluetooth nos acostumbramos a jugar por comodidad muchas veces jugamos por wifi está totalmente prohibido jugar a un juego en serio por wifi vale vamos a tener que jugar por cable que tu habitación como el otro día me dijo un suscriptor está a 20 metros de donde está tu router o tu módem tenemos un cable especial de categoría 7 para que no se pierda rendimiento incluso si tiene un cable cercano cambia ese cable hasta tu consola por el que te voy a poner aquí hay de un metro metro y medio 20 metros 30 metros 50 metros no te preocupes incluso si tienes el módem en el piso de al lado te va a funcionar súper bien este cable no tiene un coste muy elevado es un cable normal y corriente lo único que es más específico para un rendimiento a la hora de conexión en un juego es como más simétrico vale luego hay cosas que parece muy evidente pero yo por ejemplo el primer fifa que competía cuando estaba jugando en casa yo tenía creo que eran 20 mega de internet ahora tengo un giga y no tengo ese problema pero si tienes una conexión un poquito pequeña o un poquito normal o más bien baja de 50 mega abajo ya significa baja a la hora de competir en juego el rendimiento de jugar y tener prioridad para ti en la línea que me refiero si yo estaba por ejemplo jugando al fifa y de repente alguien en mi casa en la tablet se ponía con el facebook a mí de repente me pegaba tirones el juego me iba mal yo tenía poca conexión y compartía con una página en este caso facebook un programa que necesitaba mucha conexión a internet y a me perjudicaba entonces intenta siempre jugar en una franja horaria en la que la línea de tu casa para jugar sea para ti que no hayan a uno con el netflix otro con facebook otro estáis viendo un streamer en tu y porque si no es un problema vale digamos que siempre tienes que darle prioridad a tu línea de internet porque si no tienes prioridad no vas a tener prioridad para el juego y eso de configurándolo pues ya dentro de lo que cabe te va a mejorar muchísimo también por todo esto también de utilizar mucho internet y eso antes de jugar por ejemplo futchampión el fin de semana te recomiendo que reinicie el router reinicia los 10 segunditos lo vuelve a encender y notarás que te va a ir un poquito más fresca la conexión no mucho pero bueno todo ese proceso de carga de páginas de programa le vamos a dar un descanso lo vamos a poner de cero y siempre va un poquito mejor un poquito además siempre había un eterno debate en el tema de las dns de la consola y que dns le pongo a los videojuegos cual configuro es muy fácil vale en el apartado de red de tu consola vas a poner la configuración de red y en dns por los de google o los de cloudfire os voy a poner también los números que se tienen que poner tanto el de google como el de cloudfire para que lo pongáis y lo probéis prueba uno y prueba otra a mí personalmente en españa funciona mucho mejor el tema de google pero bueno hay gente que los files le van también mucho mejor otra cosa que me sorprende también mucho que mucha gente no sabe es que alguna línea de internet algunos proveedores de internet tienen diferentes modos de servirte internet a qué me refiero tú cuando navegas en internet te dan prioridad de navegación pero hay compañías que tienen tres modos el de navegar fluido el de descargar fluido y el de jugar fluido se llama modo gaming llama a tu compañía pregúntale si tiene modo gaming y si tienes alguna compañía cerca que tenga modo gaming cámbiate esa compañía y que te lo activen vas a notar una mejoría brutal porque la prioridad de tu línea va para los juegos luego también hay un par de cositas técnicas que por ejemplo comprarte un router gaming configurarlo ya es muy caro y varios tipos de cosas vale yo te recomiendo sobre todo lo más importante eso mira las cosas que son gratis en primera instancia el tema de los dns la prioridad de tu línea el modo gaming de tu proveedor que lo estás pagando igualmente si aunque no lo actives tienes esa prioridad y después por prioridad daría al cable que puede utilizar el cable ya te digo si aunque tu consola está un metro y medio pones en cable en la categoría 7 te va y mejor que el que te viene con la compañía después intenta el mando y después por último el monitor para el tiempo de reacción y todo eso te va a mejorar muchísimo la conexión todo eso es lo que yo he hecho y sobre todo se nota vale se nota muchísimo ponerme los comentarios a ver qué tal os va a hacerlo y después me pone en los comentarios pues este fue champion e ido volando lo vais a notar hay gente que lo notará un poquito menos porque la línea no da más deseo tiene el servidor muy muy lejos pero si aplicas todos estos cambios te va a mejorar mínimo un 20 un 30 por ciento la conexión y si encima puedes hacerlo todo y está en una zona de internet la que tiene un buen proveedor y tal te va a mejorar hasta un 90 por ciento aquí en españa por ejemplo yo cuando jugaba contra portugueses alemanes franceses al principio era injugable no podía no podía iban el doble de velocidades que yo era imposible ganarle vale era literalmente imposible de hecho si veis los partidos competitivos veré que los jugadores españoles siempre caen con las mismas nacionalidades siempre caen con franceses contra portugueses porque va al juego flying otra cosa importante que no sé si lo he dicho el mando este viene muy bien sobre todo en pc y en play 4 si tienes play 5 la diferencia no es muy grande vale no merece la pena ya que este mando vale 100 dólares y tendréis todos los enlaces la descripción para que no te vendan la moto y te digan este mando tal no te voy a dar el que realmente funciona vale y el cable que yo tengo y el monitor que yo tengo que el que funciona porque como te pongas a buscar en internet te van a decir no este es mejor este es igual y ya te digo yo que no ya te digo yo que no porque yo de que me compré un monitor que al final lo puesto el segundo monitor que no tiene nada que ver y luego me he puesto el bueno y se nota un montón así que nada está en la experiencia de cómo mejorar tu conexión pruébala y me dice en los comentarios a ver qué tal te mejora o si conocía alguna de las cositas que te he dicho y sobre todo muchísima suerte en tu partido un abrazo chao chao